¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traction, se ven bien en su nuevo vídeo. Vamos a ir cubriendo poco a poco todos los diarios de desarrollo que están pendientes. Tengo que estar fuera unos días, no por nada grave. Personalmente, pues simplemente cosas del trabajo, ir a visitar a la familia y esas cosas. Soy de Aragón, o sea que estoy perfectamente, vale, no sé, siento si alguien está preocupado. Sí quiero mandar, eso sí, todo mi apoyo, toda mi fuerza, todo mi cariño a todas aquellas personas afectadas por la dana, por la gota fría, que ha afectado a buena parte de España, especialmente a Valenciano. Y animaros a todos vosotros, a todos los espectadores, a echar una mano si podéis, pues en la medida de lo posible, lógicamente, ya sea con dinero, con comida, con materiales de primera necesidad. Están muy, muy, muy fastidiados. Y bueno, eso, mandar un abrazo enorme a todos los que podéis estar afectados. Sé de varias personas, a través de cubrir estos juegos muchos años, pues de varias personas que son de allí, de Valencia. Y les quiero mandar un abrazo enorme. Y bueno, el hecho de que todos mis conocidos, pues estén bien, no implica que igual algunos de los vuestros no lo estén. Así que eso, un abrazo enorme. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con el vídeo, que es lo que a muchos de vosotros os atrañe. Eso sí, sin dejar de acordarnos de todas estas víctimas y de esta pobre gente de Valencia. En fin, vamos a echar un vistazo a este diario de desarrollo. Nos hablan un poco de las grandes potencias, que significa ser una gran potencia. Y de los rangos de países en Europa, en el Salaeis 5, en este proyecto César. Básicamente, al igual que en otros juegos de Paradox, pues digamos que hay cuatro tiers, cuatro rangos, en los que se puede determinar que esté tu país. ¿Qué son? Para que os hagáis una idea, condado, ducado, reino e imperio, ¿no? Creo que esto no es novedad para muchos de vosotros. Pero lo que sí que implica aquí, implican un par de cosas. Aquí en Europa, en el Salaeis 5, en primer lugar. Y al igual que pasa en el EU4, tú vas a tener que mejorar tu rango manualmente. Lo digo porque en Imperator Rome, si os acordáis, iba subiendo de... Me cago en las obras de los cojones, tío. Bueno, eso es lo que iba diciendo, chicos, que vamos a subir de nivel manualmente. Es decir, tú cuando tengas disponible la posibilidad de pasar de condado a ducado, pues tendrás que pulsar un botón, como sucedía en el EU4. Y eso tendrá distintas implicaciones, ¿vale? Y, como digo, no sucede al igual que en Imperator Rome. Que en Imperator Rome, cuando cambiaba el estatus de tu país, por ejemplo, habías ganado una guerra y había aumentado tu tamaño. Pasas, por ejemplo, de ser una potencia regional a ser una potencia menor. Y cosas así. En este caso va a ser más similar al EU4, ¿no? ¿Por qué importa el rango de tu país? Pues, básicamente, chicos, afecta a la disponibilidad de ciertas acciones diplomáticas, como el poder garantizar a otros países. O el aumentar, por ejemplo, tu capacidad diplomática. Etcétera. Los requerimientos para ir subiendo de rango van a ir variando, según el rango. En principio, todos los países van a ser rango de condado, cuando son un poquito más grandes. Van a ser un ducado, ¿no? Los ducados pueden garantizar a otros países y tienen un poco más de capacidad diplomática y de proyección de poder. Recordad que la proyección de poder, entre otras cosas, nos va a permitir colonizar países de rango inferior. Es decir, que podríamos colonizar ciertas localizaciones. Algunos ejemplos que nos dan son el ducado de Bretaña o el ducado de Lituania, al principio de la partida. Y para poder mejorar de condado educado, no tienes que estar presente en ninguna organización internacional que deshabilite los rangos de países. Y aparte, tendrás que tener 100.000 de población de tu cultura principal. Fijaros que aquí, por ejemplo, estamos viendo el reino en el caso de la Orden Libona, cuya cultura principal son los prusianos. Y solo tiene 380 prusianos, la Orden Libona, al principio de la partida. Por lo tanto, empieza en un rango de reino, ¿no? Pero para subir a imperio, que sería el siguiente paso, pues necesita un millón de prusianos. Y tiene 380 prusianos, entonces, chicos, va a estar un poco complicado. El siguiente rango es el de reino. Tenemos que tener un millón de población de nuestra cultura principal y tenemos más capacidad diplomática y otras posibilidades. Algunos países serían el reino de Suecia o el Sultanato de Delhi. Y aquí algo muy chulo, el último rango, que es el de imperio, ¿no? El de imperio permite hacer un montón de acciones diplomáticas y otras cositas. Al principio de la partida, solo va a haber un imperio en Europa, que va a ser el imperio romano oriental, es decir, el imperio bizantino. Y atención a esto, me ha encantado este detalle. Para ser, como poder católico al menos, entiendo, para ser proclamado imperio, te va a tener que autorizar el papa, ¿no? Algo que sucedió históricamente. Incluso a la hora de ser considerado rey, si no me equivoco, con la caída del imperio romano, creo que muchos reyes, iba a decir, de estas invasiones, godas, visigodas, etcétera, se convirtió en el cristianismo para tener esa autorización del papa de poder ser considerados reyes como medio de legitimarse ante la población. Y, bueno, lógicamente, todo el tema del cesaropapismo, que os animaría a leer un poco al respecto, que es algo bastante chulo. Recuerdo un poco a la causa de los gribelinos, esas luchas de poder entre el sacro imperio romano germánico y el papado, ¿no? De ver quién es considerado el representante político de Dios en la tierra, ¿no? Y quien, por tanto, cuenta con todo el respaldo, toda la legitimidad, la legitimización que te puede aportar ser eso, el representante de Dios en la tierra y esas luchas políticas que había entre los imperios y, o el hecho de ser considerado imperio y nuevamente el papado, ¿no? Luego, grandes potencias. Grandes potencias todavía no está muy determinado, que va a determinar que esa es una gran potencia. Obviamente son como los países más tochos del mundo, es decir, los más grandes a nivel de territorio, población, avances tecnológicos, etcétera. Todavía no han determinado muy bien exactamente qué lo va a determinar, pero cosas como avances tecnológicos, población, tamaño del territorio nuevamente, el desarrollo y otros factores, pues tendrían que estar todos implicados. Y nuevamente, la cantidad de grandes potencias tampoco está determinada cuál va a ser, ¿no? Están dudando sobre si que sean 8 pura y llanamente, si quieren que vaya variando según la era en la que estamos, si que se van desbloqueando más o menos. Parece que cada elemento o cada decisión que podrían tomar en este aspecto pues deja de lado ciertas cosas, es decir, como que no hay solución buena. Ya están dudando un poco todavía en qué hacerlo. Pero bueno, tendrán que decantarse por algo, ¿no? Estas son las grandes potencias en 1387. Llama la atención, lógicamente, la ausencia de Castilla, ¿no? Esto no es una lista definitiva ni mucho menos, aunque faltaría una octava potencia abajo del sultratoma meluco de Egipto, creo que tiene muchos puntos. El Reino de Inglaterra, si no me equivoco, en este punto tiene muy buena parte de Francia y aún así Francia consigue ser el top 2. Los chinos son los primeros. El sultratoma de Tadelli, una de las grandes potencias, ya sabéis, está en estas fechas, pues, está ahí bastante alto. El segundo lado japonés, por eso tenemos que ver los mapas de Japón. Y el Reino de Inglaterra están ahí, ¿no? Seguramente Castilla sí que es el octavo. Llama la atención que Francia esté tan alto, ¿no? Porque, como digo, sí que tiene muchos vasallos y tal, pero tiene un territorio bastante fragmentado, ¿no? Entonces llama bastante la atención. No sé si quizá están bien tecnológicamente o tienen algún tipo de ventaja de prestigio. Quizá, por ejemplo, quizá tengan prestigio los países. Creo que no, pero quién sabe, ¿no? En fin, de estas grandes potencias te va a habilitar ciertas cosas, ¿no? Fijaros, nos da ciertos beneficios. Va a ser una gran potencia, más proyección de poder. Nuevamente, esta proyección de poder, entre otras cosas, te ayuda a colonizar. Más capacidad diplomática, más diplomáticos mensualmente y puedes forzar paces, ¿no? O sea, puedes meter el hocico, ¿no? En jugadas diplomáticas o en ganas que estén en curso pues para decantar el resultado. Finalmente nos hablan de la introducción de las hegemonías. Las hegemonías, pues, algo que ya está presente en EU4. El funcionamiento es muy similar, ¿no? Tú programas una hegemonía. Durante un tiempo vas a tener que sostenerla para poder tener todos sus efectos desarrollados, ¿no? Como pasaba en EU4. Te pueden declarar la guerra para hacer que la pierdas. Y si pierdes la hegemonía, pues, sufrirás un montón de penalizadores diplomáticos y de prestigio. No lo han revelado todavía, pero el hecho de declarar una hegemonía debería tener penalizadores negativos bastante tochos. Al menos en el EU4 los tenía. Entre otras cosas, prácticamente dejabas de poder integrar vasallos porque tenía un penalizador muy grande con tus vasallos. Creo que de menos 100 de relaciones. Si no recuerdo mal, hace mucho que no jugué al EU4. Pero, bueno, las hegemonías, obviamente, te van a chetar mucho, te van a ayudar mucho a potenciar tu país, ¿no? En temas como estamos viendo aquí. Con la hegemonía militar, fijaros, menos hastío bélico, menos coste de conquistar provincias, más defensa contra el espionaje, menos atribución de tu ejército, más velocidad de movimiento de tu ejército. Es como somos una megapotencia. Mis tropas corren más. Más puntuación de gran potencia. Es como que te ayuda a garantizar que eres una gran potencia. Creo que si caes de ser gran potencia, puedes perder la hegemonía. O sea, que esto te ayuda un poco. Y más habilidad de hacer el 10% que no viene nada mal. Bueno, y parece que la semana que viene nos van a revelar las mecánicas culturales de Proyecto César. Aquí, la especulación apunta un poco a si van a ser distintas las culturas, como sucede en el Cruiser Kings 3, que manda narices, pero creo que el Cruiser Kings 3 a día de hoy es como el único juego que diferencia a las culturas a nivel de tres elementos únicos diferenciadores, aunque no sean la gran cosa, ¿no? Pero cosas como quizá que te desbloqueen edificios únicos, cosa que ya sabemos que va a pasar en el EU5, ¿no? Que va a haber culturas que tengan edificios exclusivos, así como va a haber tipos de gobierno que los tengan, etc. Pero bueno, eso en el CK3 me parece que está bastante chulo hecho, ¿no? Aparte de poder hacer divergencias culturales, hibridizaciones y tal, como que es algo que está muy chulo en el CK3, algo que nunca habría priorizado, personalmente, desarrollar el CK3 al menos tan pronto como se hizo, ¿no? Que fue el primer mega parche. Bueno, aunque también fue con la primera expansión, que ha tardado como dos años en llegar. Pero me entendéis, chicos. En fin, diario y desarrollo bastante chulo. No hay grandes novedades al respecto, la verdad es un diario y desarrollo de estos que dices, bueno, pues, ok, está bien saberlo. No cambia mucho nuestra visión sobre el juego, es algo que no ha cambiado mucho del EU4, y está nuevamente al cabello un poco entre el EU4 y el Imperator. Pero bueno, poco más que decir. Os cuidados mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao, chao.